. Tulio, Tulio, Tulio. Tulio, 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 Tulio. ¿Cuál mierda es todo,ihuady? Este... E-Este juego ha sido privado de un millón de países por tener contenido de conejos. Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video de Bomberman Fantasy Race Bomberman Fantasy Race Race, es Race, no Race Bien, sean bienvenidos a un nuevo video de Bomberman Fantasy Race En el video anterior lo grabé prácticamente en una hora en el que nadie tendría que estar despierto Van, las una y pico no es un horario tan mal ¡Ah! Pero no puedo grabar a esa hora, así que nada, empecemos Antes de seguir jugando voy a mostrarles una cosa Que era... ¡Oh sí! ¡Los conejos! El dinosaurio no existe Es lo siguiente, veamos Eh... Luis Vertigin... Loi Vertiginoso Este es... ¿Vertiginoso? Se llama... Sí, Vertiginoso Este es el más rápido en carrera que podrás encontrar No tiene mucha resistencia, por lo que tendrás que ayudarle con objetos Y para Luis Este es el mejor Luis que el dinero puede comprar Tiene las mejores condiciones, es muy caro Pero te hará que recuperar el dinero antes de lo que te des cuenta A ver... A ver... Quiero ver una cosa Ah, no, está bien Y... Este, Luis Negro, dice... ¡Oh! No tengo ningún dato sobre este ¿Quién sabe lo que es capaz de hacer? ¡Wow! Y bueno, en fin, lo otro ya lo habíamos visto Tendría que ver esto, pero no tengo ganas Bien, vamos a empezar con... 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 Con la otra carrera ¡Oh! ¡Sí! ¡Híperloy! ¡Loy! A ver, vamos a ponerle... Patines Patines Ahí está Bien Bien, 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 bien A ver, vamos ya Montaña Dina ¡Tres mil me costó! ¡Tres mil! ¡Joder! Bueno, la idea de esto es hacerlo uno, dos, tres o cinco mil veces Así después gano plata y voy ahorrando para el conejo negro Es lo que quiero ¿Y qué? ¡Oh, Dios! ¡No, niño! ¡Uh! 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 ¡Bombas! ¡Era una trampa! Todos los sabían, excepto yo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Hay trampas por todas partes en este... ¿Pero por qué soy tan malo? ¡Soy tan manco en este juego! ¿Por qué? Ah, no, está bien ¿Tengo que ir por acá? ¡Tate! ¡Ah! ¡No! ¿Qué me pasa? No veo nada Esperen, esperen Esto, anda Esto está muy mal Esto está muy mal No me puede pasar a mí esto ¿Yo qué hice para merecer esto? ¡Uy! Bien, a ver ¡Oh! ¡No te lo puedo creer! ¡Y me caí! ¡Y me caí! ¿Qué pasa con estos niveles? A ver Vamos, mierda Antes era más fácil ¡Oh, Dios mío! Me parecía más fácil antes ¿Por qué se me complicó tanto ahora? A ver El reloj, mierda Dame el reloj, mierda Lo único que quiero es el reloj Todo lo demás no me sirve ahora Bueno, a ver ¡Ay, Dios! No, 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 no Tú, Lio, sos un desastre No te quiero ver nunca más jugando este juego Nunca más te quiero ver jugando este juego ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me pasa? No, no, no sé qué me pasa No sé qué me pasa ¡Ay, no, no, no! Es que, o sea ¡La cámara! ¡La cámara de mierda esta! ¡Mirá eso! ¡Estoy último! ¡Último estoy! Pero, pero ¿qué pasa? ¡Se mueve para la mierda el conejo este! Pero, la concha de tu madre, loco ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué! ¡Qué conejo de mierda! ¡Qué conejo! Son todos una verga excepto el azul, loco Excepto el verde Son todos una verga excepto el verde Mira, ya está ¿Vos te pensás que voy a ganar ahora? ¿Vos te pensás que voy a ganar ahora? ¿Vos te pensás que voy a ganar ahora? ¡Qué verga! ¡Qué verga, loco! ¡Qué mal que me va! Pero, es una cosa que soy horrible Soy horrible ¡Me choco para todos lados! Bueno, bueno No me amargué el día Dale, dale, dale Seguimos, dale Y mirá, mirá Te lo dejan ahí Te lo dejan ahí Te lo dejan ahí Joder No puede ser No puedo creer que esté pasando esto ¡Pero, loco! ¡Me estás jodiendo! ¡Lo voy a matar a todo, loco! Tengo una bomba A ver Ensegna siempre sale más rápido que yo ¡Uh, loco! Para un poco, nene Ahí está Váyanse a la mierda Váyanse a la mierda Eh, las pelotas Yo hago trampas Hago todo No me importa nada Uh, se me fue Se me fue Bien No veo una poronga El conejo de mierda se me da el carajo Ahí está ¡Sí! École, cuac École, cuac ¡Oh, se tiró un pedo! Cuac, cuac, cuac Bien, ahora sí Ahora sí estamos bien ¡Uh! Casi me choco la bomba Ahora estamos bien, loco Salta Bien 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 Muy bien Y esto lo tengo que ganar Tres veces, loco Hace un dolor de huevo Ah, ahí había Estaba ese coso Con razón Lo tenía que acusar ¡No! ¡Uh! 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 ¡De pedo! 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 Ahí está No sé para qué sirve esto Pero Pero vamos, carajo Vamos ¡No! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Y el forro me pasó! En una milésima de segundo Me pasó el forro Me pasaron todos Hijos de mil putas Los voy a pasar Los voy a pasar Voy a pasar una Y otra vez Me cago en la Bomba esta De mierda Que están acá ¡Ay, Dios! A ver, necesito El relojito mágico El que me salvará De esta derrota ¡Sí! ¡Sí! El otro forro de mierda Se fue al carajo El otro forro de mierda Se fue al carajo ¿Acá no está este coso acá? ¡Ay, no! Pero, ¿por qué? ¿Por qué se me va tan a la mierda? Me pregunto ¿Cómo hace para jugar tan bien? ¡Loco, mirá! Estoy presionando para la derecha Y el conejo no me va Váyanse todos Un poquito A la mierda Todos ¡Ay! ¿Será que no puedo, loco? ¡Ah! Dale, mierda, dale No me importa nada No ve cómo estoy presionando ¡Dale! Ahora lo pasa A ver Tengo que aprender a jugar ¿Cómo mierda se juega este juego? Yo no lo sé Ustedes saben Yo no ¡Wow! ¡Uh! ¡Se fue de pedo! ¡No! ¡Joder! ¿Qué fue eso? ¡Estuve bien! Durante toda la partida La carrera anterior Y ahora pierdo Mirá Y me tocan Puras cosas malas Puras A ver ¿Cómo mierda Gano esto? Es que no No puedo hacerlo bien O sea No puedo hacerlo bien ¡Jodanse! ¡No me sale nada! ¡Loco! ¡No me sale nada! No, no, loco No Yo termino de jugar este juego Y no lo juego nunca más En mi vida No lo juego nunca más En mi vida Voy a borrar Voy a borrar El archivo ISO Voy a destruir El juego que tengo Ahí está ¡Como doblo! ¡No te llevé las bombas Pelotudo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mierda son esos ruidos! ¡Mira el objeto que me toca! ¡Pero no! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Tómatela! ¿Cierto que tenía? ¡Ay, Dios mío! ¡Mirá cómo tarda en caer! ¡Ay, Dios! Todo mal Todo mal hoy Dale, dale que yo puedo Tengo que hacerlo tres veces Y me quiero pegar un tiro Ahí está Váyanse a la mierda A ver si le doy ¡Tómatela! ¡Loco! Me lo pego a mí mismo ¡No! No No, no, no Hoy me voy a pegar un tiro Inmediatamente Después de jugar este juego Me voy a pegar un tiro En la cabeza No quiero vivir más ¡No quiero vivir más! ¡Toma, conchudo! Dale, muevo el culo, tarado Ahí está Tranquilo, tranquilo ¡Saltá! ¡Saltá, mierda! ¡Ay, no, no, no! ¡Vos sos un asco! Encima te... ¡Chocás! ¡Sos un asco! ¡Conejo de mierda! Pero no puedo manejarlo bien ¿Cómo mierda hacía yo Para jugarlo tan bien En la Playstation 1? ¡Oh, váyanse a la mierda, loco! Váyanse todo a la mierda Mirá, mirá Ya fue Me voy a la mierda ¡Ay, qué difícil! Una bomba ¡Qué difícil, loco! ¡Muchas de tu madre! ¡Aaah! Dale, dale, dale Dale que de alguna manera Se puede jugar a este juego Ahí está Ahí todos hicieron verga Excepto vos Y esos dos pelotudos Quedan enfrente ¡Y chocás contra las paredes! ¡Obvio! ¡Por supuesto! Yo no voy a agarrar Más de estas boluses Porque La posibilidad Que me toque algo bueno Es de 10% Y es una cagada A ver, a ver ¡Pero no puede ser! ¡Hijo de puta! No puedo doblar el conejo ¡Oh, Dios mío! El conejo no responde No quiere... Se ve que tengo que dejar De presionar X Cuando doblo A ver, voy a Voy a tratar De hacer eso acá ¡No te les... ¡No! ¡Ay, Dios mío! No te llevé Las bombas ¡A la mierda! ¡No! ¡Pero qué! ¡Pero qué demonios, loco! Estoy jugando Como un retrasado mental Y me va a pasar el último Que el número 3 Es un puto Dame el reloj Y te violo Yo te lo dije Te voy a violar A ver No, 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 no Esto vino mal de fábrica Este juego vino mal de fábrica Este juego vino mal de fábrica Mirá Cómo doblan tan bien Ellos corriendo doblan ellos Yo no puedo doblar corriendo Porque, mirá Voy a intentar doblar corriendo Ahí está Ahí lo hice No sé cómo carajo lo hice Pero lo hice Hola, con permiso Ganó por el reloj Así no se vale A ver Tranquilo, pelotudo Tranquilo, pelotudo Tranquilo, pelotudo ¡Corre, Tulio! ¡Corre! Dios mío No quiero hacer este No sé por qué No sé por qué me cuesta tanto Al fin me salió ¡Oh! ¡No! ¡Qué demonios! ¡Ah! Bueno, el hombre bobo Este no un hombre Un conejo Bueno, el conejo bobo Que no te pongas a cagar No te pongas a cagar ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí! ¡A la mierda con todo! ¡Ay! Ahora tengo que hacer las moneditas Y me cago en todo Bueno, a ver Yo todavía no sé cómo se juega Así eran los juegos de antes No había tutorial No te explicaba nada Era Probar y probar Nada más ¿Y qué? ¿Y qué las pelotas? Bien 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 Oh, bien Bien, bien, bien A ver Muy bien Oh, acá hay tres monedas acá Mira qué curioso Hay tres monedas acá Tres Y acá hay Tres Muy bien Uy, acá están las restantes Acá hay siete No Seis tendría que haber ¡Wow! Excelente Uy, allá arriba hay Así que tengo que saltar bien Perfecto Muy bien Perdón Esta parte si yo siempre la hago La voy a hacer lenta Porque es necesario Bien A ver qué Pero No me pone la cámara donde quiero yo Eso me molesta Ahí está Acá no tiene que haber ninguna Oh, acá sí hay Muy bien 70 Me faltan 30 Acá hay 10 De seguro Es así Y ando doblando Perfecto Y acá de seguro Que están las 10 Oh, qué difícil va a ser Agarrar estas 10 Ah no, acá hay 20 Oh No, hay 10 acá Acá están las últimas 10 Ah Ya sé, boludo Que es por ahí Dale, rápido Uh Uh 3000 me dan acá Bien Perfecto Bien Bueno Vamos a hacerlo Una vez más Ya que me fue muy mal Vamos a hacerlo una vez más Y desee Y desee Me suerte Comprobando Tampoco El pene Sí Wow En teoría Acá se consigue 450 4.000 Ahí está Vean Podemos ir al medio Ah 2.500 Te dan Si ganas Bueno Todavía el castillo no Total Estos videos son cortitos Por ejemplo Ahora gano Ay Como si voy a ganar Ahora tendría que ganar Y hago el Juego extra De las monedas Y nada Ay Dios Tengo Bacos Ah Ah Con razón Joystick de mierda Está roto Excusas 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 Tuli Excusas Tranquilo La paciencia Le gana A la velocidad Yo soy un Conejo paciente Los demás son Invertebrados Gira 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 Claro Claro Oh Me salió muy mal No importa Bien No importa No importa Ahí vamos Retomando el ritmo Oh Tulio Oh Tulio Estás Tan loco Tutu Tutu Uh Bien el amarillo Claro El amarillo es rápido Pero no es resistente Si le pegamos Bueno Loco Si le pegamos Al amarillo Va a tardar Mediuna En levantarse Hola Oh Dios mío Casi me voy a la mierda Ajá Sí Ajá Perfecto Y acá está Esta cosa acá Que no la puedo usar Nunca parece Igualmente no la voy a usar Porque ahora como me doy cuenta Me voy a ir a la mierda ¿Qué demonios? Qué hijos de puta Qué hijos de puta En el peor momento Me lo ponen A ellos no le ponen nada Eh Dame el reloj Gracias Claro A ellos no le ponen nada Porque a nosotros Al jugador Le da la libertad De tener el reloj El reloj Objeto cual El personaje Gana carreras Sin tener habilidad Alguna Tutu Vuelvo El culo Que no me toque Nada malo Oh Dios mío Ahí está Vuelvo Se la va a llegar Desde el Estoy seguro Ahí está Ahí estamos, ahí le voy agarrando la mano a esta porquería. Ahí está, no es tan difícil. ¡Wuay! Dale, dale, es un conejo de chocolate. Espérate. ¿Yo? ¿Yo qué hice? Estas son mis patas. Bien, vamos. Vamos, carajo, vamos. Tranquilo, tranquilo. ¡Ah! ¡Ah! El campo es minado, el campo es minado. No son minas, son bombas que están prendidas a fuego y están en el suelo. Ahí estamos. Una pregunta, ¿existen las bombas, estas bombas, así redondas, negras, con una mecha, existen? Sí, creo que sí. Ahí tengo que ir. O sea, son tan comunes en este juego. ¡Wow! ¡Ja! Son tan comunes en este videojuego, pero en la vida real es otra cosa, amigos. Tengan cuidado, las bombas son peligrosas. Un consejo de Tulio. La asociación federal para no explosiones, bla, bla, bla. ¡Oh, Dios mío! Vamos a morir. Acá, a ver, giramos. ¡Muy bien! Perfecto. ¡Oh, no, 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 no! Te fuiste al carajo. ¡Malditas monedas Bomberman! ¡Monedas Bomberman! Acá podría hacerlo con el coso ese, pero no me animo. A ver. ¿Saben que para mí el control me están dando para la mierda el joystick? Va, da igual. Yo me acostumbro. Ahí está. Ahí está. ¡No! ¡Agrá la moneda! ¡Agrá la otra moneda! ¡Listo! ¡Salto de pico! Perfecto. Oh, no te puedo creer. ¿Hicieron qué? Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta que son. Hijo de puta que son. ¡Alemanes de mierda! Que lo sepa todo el mundo. ¡Los odio! Igual que los brasileros. Alemanes y brasileros los odio. Yo si veo un alemano o un brasilero acá en mi país, lo mato. ¿Por qué? ¡Porque es un hijo de puta! Bueno, en fin. Este... Hoy, hoy, a Tulio hay que ponerle dislike porque no les gustan los brasileños y los alemanes. Brasil no es un país de Latinoamérica. Habla otro idioma. Tiene un... Tiene una economía... Tiene toda parte. Le va bien, por cierto. ¡Ay! Tenemos 4% de inflación al año. Y nosotros, acá en Argentina, tenemos 40% de inflación al año. ¡O más! ¡400%! ¡Ay, Dios! Me ponen como loco. En fin. Esta fue la parte número 6. Y nos vemos hasta la otra. ¡Uyá! ¡Uyá! ¡Wow! No te olvides. Si te gustó el video, te agradecería mucho que le dieras me gusta. Y si quieres ver más videos, suscríbete. Subo videos casi todo el tiempo. ¡Nos vemos hasta otra! Y cuídense mucho. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.